Pues Shalom y bienvenidos a todos, queridos Rastafari, todos quienes nos acompañan, sin importar que sean Rastafari. Presten bastante atención porque desafortunado es el mensaje que presentamos, sin embargo es lo que es. Más para eso, Hijo a Nuestro Dios y a Huelo Him ha guardado unas reliquias para que no fuéramos como Sodoma y Gomorra, sino preservando vida, es decir, no consentiendo la muerte, aunque a vista superficial parece andar en abundancia. Habla Rastafari, reportando para la Sociedad de León de la Tríodos de Huda, la fecha para hoy es junio 9, 2016, son las 9.51 minutos de la tarde. Etiopía, Etiopía, o Etiopía, que ha sucedido, como en el principio, Adam cayó, es decir, dejó de poder ver las cosas no vistas y se entregó a la ciencia. Vemos la repetición y lo vamos a tener que reconocer que donde empezó finaliza, el final del principio de Etiopía. Lucy, hablar de Lucy, Lucifer, o Lucy el chimpancí, o la mujer que muchos científicos claman ser quien dio luz a la humanidad. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede una especie animal que no tiene conciencia, reverencia al creador quien la creó, puede dar luz al hombre que tiene la libertad de pensar por sí mismo, incluso tiene conciencia, la cual después de hacer mal, castiga al ser, reconociendo que hay precio que pagar, sabiendo que existe la habilidad dentro del humano poder decidir un justo juicio y hacer lo que es correcto, deteniendo su instinto animalístico. No sabemos ni cómo empezar, vamos a utilizar la epístola de Apóstol San Pablo a los romanos, porque esta es una advertencia, porque después de cambiar la gloria de Juan Nuestro Dios o del Creador a imagen como de animal, los castigos o los efectos de esta causa, pues testifican al hecho que pronto ha de seguir bastantes obras las cuales no son dignas de ser llamadas una naturaleza divina. Y entre ellas, entre las muchas maldades, las cuales siguen después de rechazar la imagen y semejanza de Dios como hombre manifestado en la tierra, en la persona de Kermabe Kermabe Kerselazi, sigue el abuso entre el hombre mismo y el entregar al ser quien clama ser del animal, rechazando su naturaleza divina, es entregado a la lujuria de su ser bestial, porque entonces uno se aparta del ser humano, rechazando la humanidad divina, la naturaleza divina, y entonces uno no puede ser animal porque existe la conciencia y el temor de Dios, aunque lo quiéramos pretender rechazar, está muy inculcado en el ser. ¿Qué sigue de esto? Una transformación a vivir en la imagen de una bestia la cual es peor que un animal, porque el animal, siendo lo que sea, se limita al instinto, pero no va más allá de eso. Bueno, veamos aquí qué es lo que estamos intentando decir. Etiopía se ha convertido, debe ser una casa de oración, una casa de entretenimiento, es decir, un lugar turístico. Ah, miren los etíopes, estos son etíopes, qué curiositos, qué bonitos, como si fueran animales. A este punto, y no es para ofender, nomás es para testificar que, y no todos, hay excepciones a todas las reglas, y todas las leyes, pero pues, el rechazar a él, quien es el que es nuestra fuerza, nuestro poder, y eco va nuestro Dios, y ajo el ojín. Entonces, pues, se clasifica de otra forma, pues. Ahora, el animal, pues, sería lo apropiado decir, ¿por qué? Porque rechazando al creador, entonces uno ha negado su naturaleza divina. Animal es una buena forma de llamar a un ser, porque lo guardan en la categoría de comportarse todavía a un cierto extenso, dentro de la capacidad de lo que es el instinto animalístico. El problema sucede cuando transforma, porque es el siguiente paso, al actuar en la imagen de una bestia, en donde, como es humano, y no se puede negar a sí mismo, la conciencia es entregada a un ser depravado, en donde, en donde, pues, se transforma en una bestia, lo cual es peor que un animal. Y todo empieza, ¿cuándo empieza? Esa, vean aquí, Etiopía, este libro, lo prestamos de una librería. Adri, dice aquí, Adri, supera a Lucy, y en el mundo, los científicos, el hombre caído, siendo que, esto lo explicamos en otro video, en otra presentación, muy interesante las cosas que hablamos, jamás las habíamos pensado, pero el hombre cayó, dejó de poder ver lo invisible, es decir, dejó de vivir por fe, y entonces se entregó a la ciencia, y la ciencia es lo que clama que esta Lucy, Lucifer, esta luz falsa, este mono, chimpancí, este chango, animal, pues, es lo que el mundo recibe como ser de donde viene. Bueno, hay mucho problema, hay muy grande problema con esto, y nos vamos a explicar por qué, pero, pues, guardemos paciencia. ¿Qué habríamos de decir? Chimpancí, mono, prefieren decir que venimos del animal, que testificar que nuestro señor y salvador negro es lo que es, como hijo de Etiope, y recordemos al profeta Amos, como habló Jehová a través de su boca, capítulo 9, verso 7, Israel, oh Israel, no me sois vosotros, dice Yahweh, dice Jehová, como hijos de Etiope, así es que encontramos una semejanza, el Etiope, el imperio Etiope ha ejercido la más larga duración de independencia, no hay excusa, uno no puede decir que hace 5.000 años el Etiope era distinto, acaso el Etiope puede cambiar su piel, o, disculpen, Jeremías, capítulo 13, creo que es, acaso el Etiope puede cambiar su, el negro puede cambiar su, más claro en el español, de hecho, porque en el inglés dice el Etiope, la traducción en el, la traducción en el hebreo es kushi, kush, es decir, oscuro, negro, pero no es color de piel, testificamos que es la cosa oculta, la cosa en secreto, y que es la cosa en secreto, las cosas, las cosas ocultas son la, son la gloria de Jehová, nuestro Dios, y las cosas reveladas corresponden a nosotros, quienes heredamos, la gloria de Jehová es esconder su palabra, y la honra de reyes es escudriñar la palabra, así es que no es para decir que la Biblia es racista, pero en el principio Génesis se presenta a nosotros desde el principio kush, en Jeremías, capítulo 13, muy interesante que se usa la frase kushi, porque hay evidencia que sostenga el clamo de que es una forma de decir negro, es decir, con la apelación o con el intento de insulto, quizás, siendo que las escrituras son proféticas, es el capítulo 13 del libro del profeta Jeremías, verso 23, dice, mudará el negro, o mudará el kushi, el negro su pellejo, y el leopardo sus manchas, pregunta, así también podráis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal, así es de que, pues, solo una referencia, brevemente, para sostener el clamo de que no, por tanto tiempo, 5.000 y más años, al menos 3.000 años documentados con fuerte evidencia, Etiopía ha permanecido independiente de control extranjero, por cual razón el Etiop es igual ayer que hoy, entonces el animal o la bestia prefiere decir que viene de Lucy, testificando el hecho que la vida humana sí viene de Etiopía, pero no acreditando al hombre negro, sino a un animal, pues, que podríamos decir, nada nuevo, donde empezó, finalizará, y donde finalizó, es el principio, para nosotros quienes somos resucitados, primogénitos, esta congregación que da testigo, es suficiente para que continúe la vida, sino por qué, para qué vivir, sino es para testificar al Creador, es donde empezó, y el segundo río que viene del huerto, del jardín, es el mismo que rodea toda la tierra de Etiopía, capítulo 2, libro de Génesis, este es el empiezo, revelaciones, el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá ha vencido, abrir el libro y desatar sus siete sellos, ¿quién es el león de la tribu de Judá? que el armado era Máhá Selassie, su majestad, imperio de Cali Selassie, primero, del principio al final, y el final al principio testifica, que de Etiopía, resplandece la luz, de las tinieblas, de la oscuridad, del kush, del kushi, del negro, resplandece la luz, sencillo como eso, no ocupamos creer que Lucy, quien sea, este mono, este esqueleto falso, es a quien acreditar honrar, como el inicio, no, de hecho, peor, dicen la madre, la madre que dio luz a todo hombre, pero es animal, ¿cómo puede ser? es un chango, es un mono, es un chimpancí, ¿cómo puede dar luz al hombre? acaso estás diciendo que de un mono sale un hombre, como que no va, pero pues la mente depravada prefiere testificar a esta mentira, que promulgar con ciertez lo que es, ha sido y siempre será, el hecho que, de la oscuridad, o incluso del negro, del kushi, de kush, de Etiopía, resplandece la luz, pero la luz que ilumina la oscuridad, entonces testificamos a la verdad, a la naturaleza divina, y no a la fantasía depravada, del hombre perdido, caído, atado a la ciencia, queriendo comprobar que es todo menos lo que es, excusas, excusas, muchos dicen, oh, vean aquí, testifican que la vida inició en la cuna, en la cuna de la civilización, es de la humanidad, la cuna de la humanidad es Etiopía, es cierto, pero no es Lucy, la madre, o sea, tanto que decir, como continuar, tanto que tenemos, pues, disponible, ¿por qué? porque la verdad es verdad, y siempre habrá suficiente para sostenerla, y eso hacemos, pero regresemos a este Atri, porque Atri, según este libro, dice que, que se reconoce como, como quizás el esqueleto más antiguo, relacionado y directamente conectado, conectado de humanos al chimpancí, dice aquí, algunos seis millones de años atrás, el nombre que le dan es Adripitecus, Adripitecus ramidus, el representante, dicen ellos, de los humanos primitas, formando humanos formados de un brazo de un árbol de los primitas. Qué curioso. Representante, pues nosotros somos representantes sobre la tierra de la naturaleza divina, que nosotros vinimos de arriba, por eso es que nacemos de arriba y no de alguna otra forma. Lo interesante es que dice que la fecha de estos esqueletos son antes que las fechas incluso de la famosísima, o aquí dice de la inmunda, mundana, famosísima Lucy. El animal, el chimpancí, el mono, que pues es madre de todos aquellos animales quienes parecen tipo hombre, pero no son, porque si lo fueran, pues el hombre es hombre, y es decir, varón y hembra los crió él, pero quien ha sido creado de arriba, de arriba es y de arriba viene, y no una conexión con Lucy, más que todos somos libres de reconocer nuestra verdad y ejercer la memoria, y la libertad es declarar no ser quienes somos, entonces no es para ofender a nadie que realmente viene de un chango, de un mono, de un gorila. Si esa es tu historia, esa es tu historia, no es para ser menos. Y si hay orgullo en que vienes de un gorila, no hay vergüenza tampoco, entonces no hay necesidad, porque alborotar conflicto, suponemos que si el individuo quien clama venir de un gorila, de un chango, un chimpancí, orgulloso está porque es su madre, así es de que no estamos ofendiendo a nadie, nomás estamos haciendo clara distinción entre aquellos quienes vienen de Lucy, que también es habitante de las tierras de Etiopía, y nosotros que vinimos del cielo. Bueno, ahora, dice que Lucy, quien también fue encontrada en Etiopía en 1974, ¿por qué? Porque en 1974 fue cuando Dios sobre la tierra, manifestaron la persona de Jalí Selassie I, la primera fuerza de la Trinidad, no lo removieron, no lo quitaron de oficina, se bajó, él solo. ¿Por qué? Porque entregó el trono a nosotros, sobre donde sentamos nosotros, cuerpos, miembros, o cuerpo, miembros unidos, formando el cuerpo, disculpen, cabeza que nos hemos apuntado nosotros mismos en Cristo Jesús, la misma cabeza que ha sido encogida por el mismo quien la ha ungido, el mismo que ha puesto todas las cosas debajo de nosotros, incluso el ultimado enemigo, la muerte. Es decir, Yemoah Anvesa Zemne Ketei Huda, el león conquistador de la tribu de Huda, Germawi, su majestad imperial, Kedamawi, el primero, Jalí Selassie, fuerza de la Trinidad. Es decir, el escogido de Dios, Soyumek Zaper, Nekusnegesht, el rey de reyes de Etiopía, emperador de Etiopía. Así, así, él bajó, pero porque ya nos había a nosotros preconocido, sabiendo quiénes somos desde antes que fuéramos, preparó para nosotros tomar nuestro lugar apropiado, no en la tierra, porque la tierra corrupta, pues vemos qué han hecho de Etiopía. Un lugar turístico, una broma, donde las cosas se confunden, y hay precio que pagar, las consecuencias no se ven todavía, pero si las existen, y esta es la advertencia, cuidado porque hay consecuencias, los detalles de los cuales vamos a ir pronto, a examinar con cuidado, bueno, al menos un rápido repaso, regresando a 1974, no queriendo que nuestra gloria fuera defraudada, el reino fue elevado a Cristo Jesús, quien habita en el lugar más santísimo, es decir, a través de donde nosotros somos uno, en la primera fuerza de la Trinidad, en espíritu y en verdad, pero no cualquier espíritu, y no cualquier verdad, la verdad que es verdad, y el espíritu santo que es santo, santificado, es, y por cuál razón hemos hecho, y somos, seremos, para siempre, linaje real, sin fin, ahora, 1974, 1974, 1974, la revista Time Magazine, en 1975, sacó una portada que decía, ha muerto Dios, está Dios muerto, de casualidad quizás, 1974, encontraron los huesos de Lucy, porque rechazaron, el esqueleto de José, de Joseph, recuerden sacar, mis huesos, de Egipto, porque los visitará, los visitará, y los llevará a la tierra de promesa, saquen mis huesos, y pues vemos que, Etiopía los ha reemplazado, los huesos de su majestad imperial, por los huesos de Lucy, estableciendo, descendencia de Lucy, y no de la naturaleza divina, vemos lo mismo, nosotros, somos estos príncipes, estos nazare, esos nazare, nazarenos, estos, israelitas, que, hemos salido de Egipto, y Etiopía debería, considerar, apresurar sus manos, a Jehová nuestro Dios, a Exébder, ahora 1974, la caída del hombre, su majestad dijo algo por el sentido, si la revolución, es para el pueblo, yo soy para el pueblo, ustedes dicen, si ustedes dicen, que está bien para ustedes, pues yo quiero lo mejor para el pueblo, vayan con su depravada mentalidad, y vemos las consecuencias, después, el sufrimiento, a través del terror rojo, y continúa, en la captividad, pero, la captividad, acá en el cielo, continuando, en 1974, reemplazan los huesos, de su majestad imperial, por los huesos, de un chimpansee, que ellos dicen ser, la madre, de toda humanidad, traída o preservada, en la cuna, de la humanidad, en parte, cierto, pero, confundidos están, porque, no hay luz en ellos, aunque en las tinieblas, resplandece la luz, en ellos no lo hay, pero pues, que sea lo que sea, cada quien a su medida, cada quien a su lugar, libres son de escoger, de donde vienen, ahora nosotros sabemos, de donde venimos, y a donde vamos, más ustedes, no pueden venir, continuando, 1974, que curioso, porque han enterrado, su majestad imperial, tantas veces, dicen, suponen ellos, y a veces, los huesos están muy grandes, a veces, no hay nada, en el atabú, a veces, pues, amesto o lo otro, confusión, confusión, continuando, esta Adri, interesante, porque no han traído, al frente, acerca de esta Adri, pero muy interesante, como los huesos de luz, y fueron hallados, según este documento, en Etiopía, 1974, este es, African Focus, por ABC, el autor es, Pablo Smilkian, vemos aquí, la colección, de ABC Clio, pues, aquí tienen, una vista del libro, en lo que cabe, pues, que podríamos decir, ahora, para continuar, esto, es confusión, y vamos a ver, los resultados, de lo que esperan, si continúan, los etíopes, pensando que, este esqueleto, es el esqueleto, de su madre, dice Lucy, los fusiles, o los huesos, de Lucy, conocidos, en Etiopía, Dinkinesh, una, homonoide, de, Australopithecus, Afarensis, Afarensis, Genus, descubrida en Hadar, región, Afar, 3, 3.2 millones, de, de años, de edad, cortesía, de, Pablo Smilkias, interesante, muy interesante, pero, muy desafortunado, porque la verdad, está en las escrituras, más las escrituras, han sido rechazadas, me recuerdo un documento, en donde dice un tipo, de Etiopía, por qué odian a su majestad, imperio Ángel y Selassie, más bien, creo que, el título original, es algo por el sentido, de, de, caras, de, de, de África, caras de África, entonces dice un tipo, dando testigo, que, cuando él era niño, cuando era un jovencito, que ellos, creían que el emperador, que el rey de reyes, era Dios, y se ríe, y dice que, que, pues es que no sabíamos, éramos niños, Cristo Jesús, Jesús Cristo, Yeshua, Moshe, nuestro señor, y salvador negro, claramente nos dice, que el reino, hay que ser como, como los pequeñitos, como los niños, hay que tener fe, hay que, hay que vivir, a través de la fe, los justos vivirán, a través de la fe, es nuestra esperanza, entonces, que desafortunado, que, que un tipo, haya, en un punto, en tiempo, en su vida, haya testificado, las cosas que son ciertas, y ahora ha sido lavado, con, con estupideces, con oscuridad, haciendo de no efecto, la luz que resplandeció, de esas tinieblas, pues, testificando, que, él creía estar incorrecto, y ahora, él testifica, un testimonio falso, es mejor ser como un niño, el niño, tiene un poder, un poder, excelente, un poder, de preguntar, porque, de las tinieblas, de las dudas, de la oscuridad, cuando uno no sabe, de la ignorancia, el preguntar, el examinar, el ir adelante, para llevar, justo juicio, es garantía, a elevar, el estado de la conciencia, a una mejor, y más cierta, y más, y más, verdadera, a un, a un, a un estado, más verdadero, más puro, más sincero, y entre más uno busca, más, se llegará, la cosa es de que, pues, también nosotros, somos elegidos, escogidos, no porque, hayamos hecho, elevado, disculpen, no porque hayamos, hecho algo, pero porque, así es la voluntad, del buen, creador, que nos ha elegido, no hay más, que dar gracias, y alabanzas, porque, en lo personal, no tenemos nada, que ver con, con, porque hemos sido, apartados, y allegados a él, y alejados, de, de donde nosotros, sacamos los huesos, de su majestad, los huesos de, de José, no vaya a ser, que los contaminen, con estas ideas, nosotros, no somos de aquí, nuestra sustancia, desde aquellas cosas, las cuales ellos, no pueden ver, más nosotros, somos la evidencia, de las cosas, que se esperan, la cosa con esta Lucy, la cosa con Lucy, el problema, con Lucy, vamos a encontrar, en, la epístola, a los romanos, nos dirigimos, a la epístola, del apóstol San Pablo, a romanos, capítulo 1, recuerden, que vivimos en Roma, hay algo muy particular, de, entre los romanos, los romanos, no, no les molesta, que tengan muchos dioses, no hay problema, entre más, mejor, de hecho, traigan sus ídolos, sus, sus estatuas, y los acomodamos, en nuestras iglesias, lo que pasa, es de que, el romano, tiene la tendencia, de adaptarse, adaptarse con, con la moda, que está de moda, por cual razón, algunos creen, que el imperio romano, acabó hace mucho tiempo, pues acaso no, la iglesia del Vaticano, se llama la iglesia romana, católica, Roma, está muy, muy en pie, de hecho, aquí en los Estados Unidos, si ven, en, en las salas de juicio, ven, por ejemplo, yo vivo en California, detrás de unas letras, latinas, o griegas, que dice, Eureka, lo que significa, lo hemos encontrado, algo por ese sentido, está, una tierra, un barco, un oso, que han extinguido, el gran oso, de Norteamérica, ya no existe, porque lo han, aniquilado por completo, y, y está un, un, una soldada, romana, lo que está, lo que es muy interesante, porque debería ser un soldado, pero es obviamente una mujer, y tiene su escudo, su, su lanza, y su vestuario romano, en un símbolo, que representa el Estado, lo cual corresponde a una, a un, a una sociedad, una asamblea de estados, que forman los Estados Unidos, de Norteamérica, representados por muchos, simbolaje, sim, símbolos, o símbolos, romanos, representando el Estado de mente, de mente, sin mente, romanos perdidos, bueno, asimilados, pero pues, con las mismas, con los mismos atributos, entonces, de hecho, el versículo número 15, dice, así que, cuanto a mí, presto es, estoy a anunciar el Evangelio, también a vosotros, que estáis en Roma, porque no me avergüenzo, del Evangelio, porque es potencia de Dios, para salud, a todo aquel que cree, al judío, primeramente, a quien da alabanzas, y gracias a Jehová, nuestro Dios, y a Jehová, el Elohim, que se llama Heramlach, al judío, primeramente, y también al griego, es decir, de hecho, ahorita estoy viendo, la mujer y el hombre, o sea, la mente creativa, que cree en fe, al judío, y al griego, que es del conocimiento, que quiere estatísticas, quiere la ciencia, quiere evidencia, pues, dice, porque, en la justicia de Dios, se descubre, de fe en fe, como está escrito, más el justo, vivirá por la fe, de hecho, hemos olvidado, hemos grabado ya, dos videos, y no los hemos, no los hemos grabado, en forma audio, y, y pues, que desafortunado, porque, que curioso, lo encuentro, aquí está, pero pues, nunca es muy tarde, al menos que empiece, en el marcador, del minuto 28, lo que se alcance a grabar, será, será de buen uso, así es de que continuamos, a, pues, que podríamos hacer, hay manera de, de utilizar la tecnología, como para, para encontrar, yo no sé cómo hacerlo, de hecho, pero sé que, muchos de ustedes, si saben, están muy conscientes, de cómo, retirar los videos, bajarlos, de hecho, transformarlos, a otros formatos, y, y hacer buen uso, del material, que, que, es buenísimo, creo yo, porque me sorprendo, con las cosas, que, que aprendemos, al testificarlas, dice, justicia, porque, versículo 17, hacia el medio, más el justo, vivirá por la fe, escrito, más el justo, vivirá por la fe, disculpen, porque manifiesta, es la ira, de Dios, del cielo, contra toda impiedad, e injusticia, de los hombres, que detienen, la verdad, con justicia, porque, lo, porque lo que de Dios, se conoce, a ellos, es manifiesto, porque Dios, se lo manifestó, manifestó, porque las cosas invisibles, de él, su eterna potencia, y divinidad, se echan de ver, desde la creación, del mundo, siendo entendidas, por las cosas, que son hechas, de modo, que son inexcusables, la creación, testifica, con claridad, lo que es, nada más puede ser, que uno se haga, se haga el que no sabe, es otra cosa, la escritura, o sea, son tan claras, ya que uno da luz, y expresa, su sustancia, a través de la boca del hombre, él está con nosotros, él está con nosotros, y es muy claro, las cosas no, o sea, que cabeza, o que falta de cabeza, más bien, es lo que, lo que testifica el mundo, pero difícil no está, si uno puede recibir, las escrituras, y reconocerlas, y testificar, buen testigo, aquí, su majestad, él es quien es, para Ucresha, pues, que no lo pueden hacer, aquellos quienes están estudiados, que no quieran, es otra cosa, porque las cosas invisibles, de él, su eterna potencia, y divinidad, se echan de ver, desde la creación del mundo, siendo entendidas, por las cosas, que son hechas, de modo que, son inexcusables, inexcusables, porque, habiendo conocido, a Dios, no le glorificaron, como a Dios, ni dieron gracias, ante, ni dieron gracias, antes, se desvanecieron, de sus discursos, y el necio corazón, de ellos, fue, entenebrecido, diciendo, ser sabios, se hicieron, fatuos, fatuos, y trocaron, la gloria, del Dios, incorruptible, en semejanza, de anima, de imagen, de hombre corruptible, y de, hombre corruptible, el César Borgias, el, el supuesto, mesías falso, que, pintado, bien afeminado, ojos azules, pelo lacio, de, así como muy, como se dice, no rubio, pelo, pelo, amarillo, lacio, afeminado, hijo de, hijo, ilegítimo, de, de la, del papá, Alejandro VI, VI, creo, de Vaticano, de Roma, y, los labios, bien pintaditos, así como rojo, bien rosita, muy, 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 bueno, voy a continuar, y no es para, no hay nada, contra esa apariencia, no tiene nada, que ver con que, la humanidad, no se examina, por el exterior, sino, sino, la divinidad, es, en la naturaleza, a uno que es, ha sido, y siempre será, entonces, no es para, para hacer menos, a esta apariencia, porque también, es creación, de Jehová, nuestro Dios, del creador, que es bueno, ha creado, todas cosas buenas, y debemos, recibirlo, con toda sinceridad, con toda sinceridad, honestamente, y en verdad, con el espíritu, de vida, así es de que, no es para ofender, a nadie, que tenga esa apariencia, de hecho, pues, gente dentro, de mi familia, haciendo natural, pues, creo que mi abuelita, tiene ojos, más o menos, claros, o sea, no importa, yo tengo pelo lacio, no es para ofender, no más es de que, desafortunadamente, ellos le han puesto una, han hecho un, un acto muy terrible, pues, y no es para culpar, a la víctima, más, la verdad, se debe testificar, continuando, dice, la imagen, la imagen, semejanza de, imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales, de cuatro pies, Lucy, eh, Lucy, la madre, de muchos animales, sobre la tierra, que son, casi, se parecen como nosotros, como, como humanos, pero ellos vienen, de Lucy, eh, pues, allá ellos, eh, yo no sé, de dónde vienen, ellos dicen, tengo que creer, que de allá vienen ellos, o sea, ¿por qué me van a mentir? yo sé de dónde vengo, eh, con eso, eh, basta, es suficiente, hombre corruptible, y de aves, y de animales, de cuatro pies, y de serpientes, íboras, culebras, por lo cual, también, Dios, los entregó, a inmundicia, habiendo rechazado, mi vida, y el progreso de Etiopía, habiendo rechazado, Dios, habitando, en tabernáculo, de cuerpo humano, entre el hombre, cumpliendo promesas, yo lo, José, él mismo, dijo, yo lo, él los visitará, saquen mis huesos de Egipto, no los dejen aquí, porque, pues, vemos, no va a ser que, que los, entierren junto a, a Lucy, pero, han rechazado, la imagen de Dios, sobre la tierra, y, pues, han hecho, lo que han hecho, desafortunadamente, el arrepentimiento, existe, es el juicio, el juicio, es individual, no es que, juzgamos, para condenar, es que, presentamos, la evidencia, para que, cada quien, juzgue, por sí mismo, qué camino, van a, escoger, quisiéramos, que todos, escogieran vida, más, no es el deseo, de todos, algunos, algunos, han escogido, regresar a su madre, Lucy, el, el mono, o el chimpancí, y, o sea, esperamos, no esperamos, sabemos que va a haber tiempo, se va a prestar el tiempo, para ir en un poquito detalle, que, que, qué diferencia hace, el, el aceptar, venir, de un mono, pues, te roba la vida, porque un mono, en el doble aspecto, es más que un muñeco, y, de perfil, a eso, se quebra, con el caer, y el hombre ha caído, pues, ya, está quebrado, ha quebrantado, y, y, dice, porque, porque, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes, se desvanecieron, en sus discursos, y el necio corazón de ellos, fue, entenebrecido, diciéndose, ser sabios, se hicieron fatuos, y, y trocaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de, imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales, y de, de animales de cuatro pies, y de culebras, serpientes, víboras, por lo cual, también Dios, los entregó, a inmundicia, en las concupiscencias, de sus corazones, de suerte, que contaminaron sus cuerpos, entre sí mismos, algo curioso, desde el ser humano, es de que, trabaja a través de la vibración, la vibración, de la cosa no vista, es, la voz, la voz expresa, la energía, que tiene potencia, vida, para activar fuerzas, dentro del ser, y recordar, el estado, al que pertenece, esto es repatriación, porque, gente en Etiopía, se recuerda, o no recuerda, pero recuerdan, que vienen de un animal, Lucy, eso activa, la oscuridad, y entrega, siendo no animal, entrega, la naturaleza bestial, cual no es, ninguna naturaleza, tengan mucho cuidado, porque esto es cierto, las palabras, que yo hablo, son vida, porque, porque son vibraciones, las cuales abren puertas, de posibilidades, en los cielos, expuestas, a la humanidad, porque es, la voluntad, de él, quien nos las ha entregado, es decir, autoridad, sobre su palabra, y despertando, las fuerzas, las fuentes, de energías, dentro del ser, para ser, quien es, y siempre hemos sido, y siempre seremos, más si, rechazas, la luz, la vibración, que activa, la fuerza, de la naturaleza divina, jamás, podrás ver, las cosas no vistas, y te entregarás, a la lujuria, a la mente depravada, de un alma perdida, entregada, a las bestias, a los demonios, quienes desean, poseer, el cuerpo, de algo, que no es, pero es, sin embargo, muy interesante, muy cierto, y desafortunados, son aquellos, quienes, se programan, todo esto, es una programación, hay que renovar, la mente, y el corazón, transformándonos, a la imagen, de Dios, en gloria, en gloria, por siglos, de los siglos, generación, en generación, y rechazar, la oscuridad, porque entonces, hay consecuencia, el DNA, o sea, esto no debe ser, cosa nueva, o sea, es muy sencillo, no ocupa ir, uno a la escuela, para entender esto, no estamos diciendo, que no es, de beneficio, ir a la escuela, o sea, pues si se necesita, para agarrar, para conseguir un empleo, y pues acomodarse, adelante, adelante, de hecho, utilizar los recursos, que son disponibles, siempre y cuando, estemos conscientes, de todo lo que hacemos, y somos libres, para pensar, por nosotros mismos, y no nos dejamos, esclavizar, por la forma, que ellos quieren, que seamos, nosotros debemos, si participamos, en eso, estar adelante, como, como cabeza espiritual, sabiendo, que lo hacemos, porque pues hay necesidad, en la vida, sobre la tierra, pero no a envolvernos, que haya santificación, dentro del ser, que se pueda distinguir, que ok, estoy haciendo esto, porque pues, es necesario, pero no soy esto, no soy como ellos, entonces, este evangelio, es para los pobres, pero ricos en espíritu, quien lo pueda recibir, que reciba, habiendo dicho eso, a donde íbamos, con este pensamiento, que la escuela, educación, DNA, información, el DNA, es compuesto, de información, así es de que, cuando uno aprende más, es modificada, la información, que más, que más claro, debe de ser esto, aprender, lo que es correcto, y vamos a modificar, el ser por dentro, y establecernos eternamente, debes de, cancelar, o dormir, los aspectos, que nos llevan, a ser más grande, de lo que jamás hemos sido, por cual razón, ya no van a ser de uso, y el cuerpo, va a deshacer de ellos, porque pues, así trabajan, las computadoras, la habilidad, está en el alma, que se nos ha dado nosotros, no en la computadora, que utilizamos, para expresar, la voluntad, o el deseo, de vivir, si es que lo tenemos, y si es necesario, morir al mundo, morir, el deseo, inmundo, mundano, inmundicia, para vivir eternamente, que así sea, y tengan cuidado, de no querer vivir, la vida, inmunda, mundana, es decir, morir, a toda eternidad, aunque, hago mención, de que es mejor, morir por completo, a toda eternidad, que, que estar atrapados, en una, en un estado, de conciencia, depravada, porque pues, ni para acá, ni para allá, al menos cuando mueres, si eres desvanecido, para eternidad, y acabaron contigo, el creador, te dio la libertad, al menos, de ya no existir, pero el estar atrapado, en confusión, olvídense, porque la eternidad, en confusión, es el remordimiento, de la conciencia dañada, y ese, ese peso, ese cargo, es en el que uno, se va a atrapar, en la confusión, es mejor, como dice, Jesús Cristo, nuestro Señor, y Salvador Negro, Yeshua, Mashiach, es mejor, prefiero que seas, frío, caliente, o, prefiero que me, que me niegues, por completo, o que me aceptes, pero no andes, no andes, más o menos, no andes jugando, pues porque, la confusión, va a aumentar, a, a confusión eterna, remordimiento, el cual, nunca hay fin a él, dice, los cuales, mudaron, la verdad de Dios, en mentira, honrando, y sirviendo, a las criaturas, a Lucy, a Lucifer, antes que el creador, el cual, es bendito, por los siglos, amén, dice, por esto, Dios, los entregó, a afectos vergonzosos, y estos, los castigos, en Etiopía, ya sufrieron, el castigo, de 40 años, como dice, el libro, del profeta, Sofonias, y ustedes, también etíopes, porque, porque Amos, nos dice, hijos de Israel, no me sois vosotros, como hijos de Etiopía, dice quien, el quien es el que es, Jehová, por cual razón, si nosotros, estamos esparcidos, creo que, calificados, para decir, etíopes, hemos sufrido, nosotros, suficientes, como para que, tomen nuestra experiencia, como hecho, y ustedes, no la tengan que sufrir, porque ustedes siguen, Sofonias, dice, a ustedes, también, los, 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 los cortaré con mi, con mi espada, así como a mis hijos Israel, porque, porque son unos, son iguales, a poco no me son, como hijos de Etiopías, hijos de Israel, dice Jehová, entonces, cuidado con eso, y nosotros testificamos, ¿por qué? Porque ya estamos en esta posición, de castigos, estamos siendo liberados, por este, nuevo inicio, el, el entregado del jubileo, la declaración de libertad, a, a todos los presos, y pues, a, el espíritu del Señor, está ungido sobre nosotros, hoy, este día, la desescritura es cumplida, incluso, esta segunda vez, que lo hemos recibido, habiendo esperado, esperadolo, eh, lo hemos recibido, en su perfección, a salud eterna, en la primera fuerza, la eternidad, esa escritura, hoy, este día, es cumplida, como todo otro día, que testificamos, siendo que, de principio a final, el, el volumen del libro, es escrito de mí, este es mi fiel, y verdadero testigo, que hay que decir, más que, a vos, a vos, y amén, así es, fiel, y verdadero testigo, amén, amén, de hecho, porque, porque esto, Dios los entregó, a afecto, a estos son los castigos, a los etíopes, que vienen, por eso, lo conectamos, con la sexualidad, mundana, es decir, en contra de la naturaleza, y en especial, en contra de la naturaleza divina, hombre con hombre, practicando en, en actos sexuales, y, y mujer con mujer, haciendo lo mismo, mujer con bestia, mujer con animal, esto, esto le sigue, y no es porque yo quiera, es porque esto es, es su palabra, y, y el cielo, y la tierra pasará, más su palabra, no pasará, evidencia para esto, es el hecho de que nadie, que vea este video, va, va a volver a pensar igual, es decir, la tierra en la que pisas, ha sido cambiada, el cielo en el que tú creías ser, jamás era el mismo, más la palabra, es una y la misma, siempre, por esto Dios, los entregó, afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres, mudaron el natural uso, en el uso, que es contra naturaleza, es como decir, en imagen, en mi imagen, lo crió, lo crié, a imagen, mía, o, o, lo crié, o sea, disculpen por no haber, eh, pues repasado esa escritura, así, como, está, escrito, el libro de Génesis, versículo 27, primer capítulo, dice, y crió Dios, al hombre, a su imagen, a su imagen, de Dios lo creó, varón y hembra, los creó, Dios al hombre, no creó Dios al hombre, a su imagen, y a su imagen, Dios lo creó, eh, la reflexión del ser, varón y hembra, los creó, pero uno es, ahora, lo que es contrario a esto, es de que, por esto, Dios los entregó, los dejó ir, a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres, mudaron su naturaleza, mudaron, eh, el natural uso, disculpen, aún sus mujeres, mudaron el, el natural uso, en uso, en contra de la naturaleza, igual, pero, con el, énfasis en, en el mal, en el castigo, y del mismo modo, también los hombres, dejaron el uso natural, de las mujeres, se encendieron, se calentaron, se les calentó, en sus, concupiscencias, los unos, con los otros, cometiendo cosas, nefandas, hombres con hombres, y recibiendo, en sí mismos, la recompensa, que convino, a su extravio, y como a ellos, no les pareció, tener a Dios, en su noticia, Dios los entregó, a una mente, depravada, para hacer lo que no conviene, estando, atestados, de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidias, de contiendas, de engaños, de malignidades, malignidades, de murmuradores, detractores, aborrecedores, de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores, de males, desobedientes, a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido, el juicio de Dios, que los que hacen, tales cosas, son tignos de muerte, no solo las hacen, y eso es la razón, porque Sodoma, y Gomorra, o Sodoma y Gomorra, fue destruido, no porque, había actividad mala, desafortunadamente, la hay en todo el mundo, es porque, como dice aquí, más aún, sabiendo que es, es incorrecto, consienten, a los que, las hacen, lo cual ya, le pone un sello, a la destrucción, enterno, o sea, una cosa es, es pretender, hipocritamente, que, oh, pues si, la actividad, homosexual, es incorrecto, y lograrlo, así como, y ejercerlo, así como los Estados Unidos, dice hoy, todo hombre, bajo la constitución, como dicen, en, ahorita se me escapa, pero, como dice, todo hombre creado, libre, that all man is created equal, que todo hombre es creado igual, en la constitución, de los Estados Unidos, de Norteamérica, pero, desde el principio, desde antes, que fuera creada, esa constitución, los ojos, los, los hombres no eran iguales, porque, el, el hombre negro, es, es, solamente para el uso de, de, el hombre blanco, europeo, que vino a, a matar, los hombres negros, indígenas, y a reemplazarlos, con hombres negros, de, de Etiopía, es decir, África, así es de que, hay una mentira, es, es mentira, es obvio, pero al menos, descaradamente, pues, hipócritas en su ser, son serpientes, vibras, otra cosa, es decir que, o sea, hacerlo, que consientan, incluso a través de la ley, lo que ya sabemos que es incorrecto, entonces, ya es burlarse del mismo creador, y pues, se tiene que poner un alto, eh, como continuar, que habríamos de decir, lo de la bestia, un animal es animal, o sea, tiene hambre y va y come, pero no come y guarda comida, no más, para, para estar comiendo ahí, por, por, por entretenimiento, porque va a haber el partido de fútbol, o porque, o no más, porque está aburrido, que es muy diferente, no tiene un refrigerador lleno de, de comida, que tira la mitad a la basura, no, no come, para satisfacerse, no desperdicia ninguna parte del cuerpo, que se sacrificia, para el bienestar del, del animal, quien come de él, lo que sobra, se lo coman, las reliquias, a otros animales, y no vuelve a comer, hasta que, el instinto le diga, que, que pues está a punto de morirse, si no, si no se alimenta, esto es, es natural, hasta un cierto punto, es, o sea, no hay culpa en esto, aparte que no hay conciencia, y reverencia, y Jehová, hacen lo que tienen que hacer, se les calienta, pues tienen que ir a reproducir, y pues, quieren, ya ni sé, quién empezó, como, el hombre con hombre, porque los animales, pues ven a uno, y, y, y debes de nosotros, enseñarle a ellos, ellos, aprende, o sea, el hombre de hoy en día, empieza a decir, que, oh, como, debemos de aprender de los animales, tú aprende los animales, nosotros tenemos las escrituras sagradas, pero, pues ya no sé qué, qué decir, o sea, si, si el hombre hace como el animal, que, que hombre con hombre, lo cual, en verdad, dudo, a este punto, o si el animal empezó a ver, que el hombre con hombre, no sé qué decir, porque una vez me, me dijo un compañero, que, que, hacía estudios de psicológicos, y abiertamente decía, Jalí Selassie primero, yo sé que es Dios, porque tú me lo dices, yo he visto el cambio en tu vida, y no lo puedo negar, o sea, estoy consciente de eso, pero no es para mí, yo no estoy en ese estado, entonces se acredita a este tipo, un tipo consciente, porque está consciente suficiente para admitirlo, entiendo, me decía, te entiendo todo lo que me dices, y, y, como eras ayer, y como eres hoy, te creo, yo sé, yo sé sin duda, que, que lo que dices es verdad, pero no es para mí, no entiendo, no más, pues, este tipo, estudiaba la ley, psicología, y decía, a ver, que, 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 mente depravada, en la cárcel, un hombre, empieza a violar a otro hombre, y, y no se lo imaginen, pero, eh, mientras lo está, abusando, lo que sea, para establecer dominio, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? O sea, como que no tiene, no tiene sentido, no sé quién inició esto, el animal, o, o, o la bestia, que parece hombre, pero no hay necesidad de investigarlo, no, no es cosa que, que, nos, importe, aunque, pues, no lo negamos, que existe, ¿a dónde íbamos con esto? Que el hombre es entregado a, 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 a cosa que no hay explicación, no hay manera de expresar como, no entiendo, no entiendo, entiendo hasta el cierto punto, en donde uno dice, ah, tienes hambre, y vas caminando por la plaza, y hay comida, pero no la tomas, aunque tienes hambre, ¿por qué? Porque superas la naturaleza animalística, en donde, bueno, ya ni sé qué decir, porque quizás ni tengas hambre, porque hoy en día, ¿cómo poder distinguir si tiene hambre uno? Yo no creo jamás haber tenido hambre, sinceramente, por más difícil que haya estado la situación, no creo jamás haber conocido el hambre, sinceramente, y no es decir que no he estado en situaciones en donde, en donde la basura es, en donde vas a encontrar lo poco que, y lo poco que vas a recibir, sin embargo, puedo decir que, ni así creo que jamás he vivido, la experiencia de tener hambre, pero supongamos que si tiene hambre uno, incluso uno se detiene y dice, pues, se guarda y dice, no, no puedo hacer esto, ¿por qué? porque no está bien, el animal no puede hacer esto, es la diferencia, conciencia a Dios, solamente es un ejemplo, no sería el mejor, pero, de algo nos sirve, para finalizar, tenemos cinco minutos, antes de que se apague el aparato, que llegue a la marca de una hora, el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, dice, versículo 6, dice, y aconteció, que estando ellos ahí, se cumplieron los días, en que ella había de parir, María, embarazada, está a punto de parir, los dolores, y parió a su hijo primogénito, y le envolvió, en pañales, y acostóle, en, en un pesebre, porque no había lugar, para ellos, en el mesón, en el mesón, vemos aquí, que iba a decir, no había lugar, para ella, para ella, y para José, y para la criatura, que había de nacer, en el mesón, en el campamento, de donde se queda en la noche, en un hotel, se podría decir, en una casa de estancia, para visitadores, en un, en un, en un campo de, de soldados, de descanso, para la noche, estas son cosas, que se pueden interpretar, como, como mesón, un, un hotel, supongamos, un área de descanso, por ejemplo, en las fiestas, de, de Jerusalén, hay mesones, donde la gente, se queda, incluso, se puede decir, un lugar, donde la gente, convive, y come, ya sea, en bajo techo, o en, en lugar abierto, ya sea, en un hogar, seguro, hay diferentes tipos, pero no había lugar, para ellos, una gente religiosa, en Bethlehem, casa de pan, que no es casa de pan, no hay suficiente pan, para compartir, pero no, no había campo, suficiente, que, 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 que abandonan, a una mujer embarazada, que está a punto, de dar luz, eso no es, de una naturaleza divina, eso no es, de un animal, eso es, de una bestia, dice, y parió, a su hijo, primogénito, y le envolvió, en pañales, y acostóle, en un, pesebre, donde lo acostó, en donde comen, los animales, porque siendo, el hijo de Dios, el hombre lo rechazó, y lo dio, como si fuera, por comida, a los animales, dice su majestad, y pelear, que los animales, le dieron calentura, a Jesús, cuando fue un bebé, le dieron aliento, veo, que, veo, y los enemigos, lamaran la tierra, veo los animales, dándole calentura, los gentiles, los que se unen, al menos, enseñando, y demostrando, más, más razón, de ser, proclamados, algún tipo de, de conexión, con un ser, con una naturaleza divina, ejerciendo compasión, y como, quizás, si sean animales, pero también, la representación, de gentiles, cuidando, recibiendo a Jesús, el bebé, es un bebé, o sea, como no va a haber campo, abren campo, que donde sea, por más lleno, que esté el lugar, como no va a haber campo, para una mujer, judía, con un esposado, judío, que viene en Ambetrejema, a hacer los taxis, como, como no van a, o sea, como no va a haber campo, para esto, y rechazando, la imagen, de, del hombre, a la semejanza, de Dios, su creador, lo entregan, a, a, a ser, localizado, en, en donde, de donde los animales, comen, a la ser, comida, para los animales, más los animales, según su majestad, le dieron, calentura, más el escogido, lo rechazó, con esto, pausamos, shalom, gracias a todos.